Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MADJ. Lo primero de todo, mil gracias a todos los miembros del canal, como siempre, que la verdad se agradece mucho el apoyo de esta función. Y bueno, en vista de que muchos me habéis comentado lo de, has hecho el partido de Guatemala-México por lo de Mundial Sub-20, bueno, Pre-Mundial Sub-20, perdón, con todo lo que ha pasado, y como bueno, pues en vista de todo esto, voy a traerlo, porque lleváis todos los últimos días pidiéndolo, y va a traer mañana, pero bueno, lo voy a traer ahora mismo, y eso que hay aquí es de noche. Vamos a ver cómo fue el partido. Vamos a ver cómo... ¡Joder! Esto es pura pasión, ¿eh? Dios, es que mira las ganas con lo que están... O sea, ya desde aquí, ya desde este momento... Hay una gran diferencia en lo de los himnos. O sea, yo tengo al lado a alguien que hace eso, y es como... ¡Wow! ¿Sabes? El cómo lo viven, la pasión. ¡Wow! Vale, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasó en el partido, porque es esto. Muchos me lo decíais, lo de... Lo del tema de que lo trajera y demás, y esto, vamos a ver. Por cierto, tengo que traerlo así. Tengo que traerlo en esta pantalla. De volumen tengo que subirlo un poco más. Está muy bajo. Está muy, muy bajo, la verdad. Voy a traerlo en esta pantalla por temas de copyright, no voy a hacer otra cosa, ¿vale, chicos? Vamos a ver qué pasó por eso, porque me he encontrado muchos también tirando bastante mierda a unos chavales súper jóvenes que están... ¡Uy! Están comenzando ahora. Hay que recordar que esto es un partido que es como si fuera un torneo del CAO. Es a partido único. Y a partido único puedo pasar de todo. ¿Qué pasa al hueco? ¡Oh! ¡Qué pena, eh! El pase filtrado era muy bueno. El pase filtrado era muy bueno, pero el portero había salido bastante bien, ¿eh? Muy rápido ahí. Atento. Atento el portero. No, 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 no. Ha salido muy bien, ¿eh? Muy bien. Vean los de Guatemala muy motivados, ¿eh? No... Seguro que no fue un partido fácil, ¿eh? Para México, para nada. Sé que ha quedado eliminado. ¡Qué pena! Esta jugada... Esta jugada la busca mucho México, ¿eh? El sorprender con un centro que puede envenenarse y ser gol olímpico, ¿eh? Esto ya lo he visto en varios partidos de este premundial. ¡Veita! Claramente se presenta una duda, es cierto que viene muy bien... ¿Ves? Se ha muy bombeado al segundo palo. Y porque la toca el portero. Porque termina desviándola... ¡Buf! Buen intento ahí de Ambriz, ¿eh? Ambriz creo que en esta temporada debería de tener muchos más minutos el León, ¿eh? Muchísimos más minutos debería de tener, ¿eh? Ojito por Ambriz. ¡Qué pena! ¡Se ha ido por nada! ¡Se ha ido por nada, ¿eh? Intenta Guatemala. Ahí está Juárez, precisamente proyectando a su compañero... Vale, bien. Bien ahí, bien ahí taponado. Bien ahí taponado de momento. México en estos primeros 20 minutos no ha sufrido, ¿eh? En estos primeros 20 minutos no ha sufrido. De momento. De momento, ¿eh? Les estoy viendo bien en defensa lo poco así que ha salido porque no han tenido nada, aquí nada. ¡Uy! ¡Ese despeje, eh! Vale, pero ya está. Nada, bien. Bien en defensa. De momento no los estoy viendo sufrir en defensa y en ataque. Ya han tenido tres acercamientos, ¿vale? La del córner, la primera ahí del pase filtrado y esta última de Ambriz. De momento, en estos primeros 20 minutos está bien México. De momento. Vamos a ver luego qué es lo que pasó. Esa debacle. ¿Te reclaman? Nada, le pega en la espalda. Y ahí nada, no había falta tampoco al portero, ¿eh? Uy, entrada dura por detrás. Entrada dura por detrás. Cuidadito que este está cerca, ¿eh? Aquí sí que puede venir el gol, ¿eh? Libre directo. Este cerrojo defensivo que está plantando el cuadro guatemalteco. Pues randa al corado, se equivoca. Va a la pierna. ¡Uh! Eso no es amarilla, ¿eh? Necesita hacer un poco... ¡Hala! Eso no es amarilla. Ha ido... ¡Buah! A la altura casi de la rodilla por detrás con los tacos. Eso no es amarilla, ¿eh, chicos? Qué barbaridad de entrada. Mirad, mirad, mirad. Se equivoca. Va a la pierna. ¡Buah! No, 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 no. ¡Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va, qué va! Se empieza a ofrecer. Amarilla eso con los tacos ahí. De forma muy incómoda... ¡Uf! ...mate muy elevado. Jorge Moreno tiene que dar par de pasitos así. No sé yo qué decir, ¿eh? No sé yo qué decir, chicos. El amarilla... Muy naranja es esa tarjeta, ¿eh? Muy naranja es esa tarjeta. Vale. Segunda jugada. Centro, muy bueno el centro. ¡Qué golazo! ¡Bus! ¡Qué golazo! El centro era buenísimo. ¿En cuánto he visto cómo ha salido el balón? ¿En cuánto he visto cómo ha salido el balón? ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Oh, fíjate cómo lo están celebrando! ¡Cómo lo están celebrando! Estaban muy motivados, ¿eh? Estaban muy, muy motivados. A ver si ahora ponen otra toma en la que lo pueda ver bien. Porque el centro, ya digo, ha sido muy bueno. No, es una celebración. Está dando la campanada a los 38 minutos. ¡Juro por cero el balón! A mí es que estas celebraciones me matan. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¡Qué bien ha ganado la espalda de los defensores! ¡Qué bien ha ganado la espalda de los defensores! ¡Mal tirado y él fuera de juego! El portero no podía hacer nada. El portero no podía hacer nada. O sea, era 50-50. Era así, no podía hacer nada. O sea, era... ¡Qué pena Lozano! ¡Le ha peinado y ha pegado al poste! ¡Qué pena! ¡Qué pena, tío! Pero el portero ahí no podía hacer nada, ¿eh? O sea, el gol ha sido un golazo. El pase ha sido perfecto. El cómo ha ganado la espalda de los defensores igual. En el toque violante en el... ¡Oh, qué buena esta! ¡No te pongas en medio! ¡No te pongas en medio! ¡El americanista saca la pelota! ¡Increíble jugada a mi George! ¡No me lo puedo creer! ¡Eso era gol! Además, fuera de juego... Muy al límite, ¿eh? No fuera de juego, creo. ¡Fuera de juego, fuera de juego! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Uf, bueno! No se están acercando lo que es como tal a la área área, ¿vale? Ha sido esta última danbris. Pero desde el minuto 28... Nada, ¿eh? Desde el minuto 28. Están buscando ya mucho el tiro a la desesperada, lejano. Tienen que calmarse. Tienen que calmarse. No tienen que ir ya a lo loco, al disparo lejano. Y si juegan muy bien estos chavales. Les está faltando calma. Les está faltando calma. Ahí el entrenador es quien tiene que coger y... O sea, decirle al capitán, ¡eh! ¡Vamos! ¡De pura fortuna! ¿Quién ha sido el de siempre? ¿Quién ha sido el de siempre? Lozano. Lozano, el que está dentro del área, ¿dónde tiene que estar para empujar el balón? ¿Dónde tiene que estar Lozano? Siempre. Siempre. Lo que iba a decir es que el entrenador tiene que transmitir a los jugadores calma. Es lo que tiene que transmitir. Eso es lo que tiene que hacer. A ver, ahora la repetición. Claro, es que parecía en un momento que la jugada no iba a ir a más. No es lo de Lozano en estos partidos. O sea, es que es uno, tres, otra, tres, otra. A ver. Rechace. Otro rechace. Y ahí está. ¿Dónde tiene que estar? Le pega aquí y para adentro. Es... No sé cómo decirlo. Es como... Es... No, no, no. Es como que tiene el gol entre ceja y ceja. O sea... ¿Hubo mano? ¿Dónde? Sí, sí, no. Ha marcado penalti. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah. Ligeramente, pero tampoco tenía tan despegado el brazo, ¿no? Silva el árbitro, mete tiro, lo detuvo Moreno. Vaya paradón, chaval. Lo detuvo Jorge Moreno. Vaya paradón, chaval. Vaya paradón. Esteban Lozano dispara. Vaya paradón. Hace una gran atajada. Vaya paradón. No lo había lanzado más Lozano, ¿eh? Lo que pasa es que lo ha adivinado muy bien. No, lo ha adivinado perfectamente. Es demasiado anunciado, incluso con la dinámica corporal. Lo ha adivinado perfectamente. Qué bien lo ha hecho el portero, ¿eh? Centro. El remate no le dio. Todavía. Al poste. Al poste. Ya van dos tiros al poste. Jesús Hernández. Ya van dos tiros al poste. Salón en todo lo alto. Saque lateral para... ¿Se han ido hasta el 120? Ah, claro, por tiempos extra. Claro, por tiempos extra. Bueno, pienso un poco, Daniel. En algún momento engañar. Ejecutando ciertamente al centro. Un ojo en la puerta. Mete tiro. Uy, bo. Ay, Vallesa. Y esta vez, o sea, México ha tenido dos postes. Ningún ha entrado. Y aquí, en este lanzamiento del PNL Guatemala, tira, pega el palo y entra. Uy, bo. Ah, no, no, no. No ha pegado el palo. Ahora toca el portero. Parecía el palo desde la esta. Uy, qué parada. Uy, qué. Qué bien el portero. Escúchame, el portero de Guatemala me está gustando en este partido. Lo que estoy viendo, ¿eh? Está siendo sin duda... Está siendo el héroe. Tiro, gol de Guatemala. Está siendo el héroe del partido. Y Balione. Está siendo el héroe del partido. Increíble lo que está pasando con los jugadores mexicanos en los penales. La presión. De forma increíble. La presión. Yo, desde... Desde hace bastante en la segunda mitad... ¡Qué buena tejada ahí! Desde hace bastante en la segunda mitad estaba diciendo, les veo muy nerviosos. Les veo muy nerviosos a los jugadores de México. Ahora sí. Qué bien lanzado ahí. Bien lanzado ahí, bien lanzado ahí. Fíjate. Uf, casi la para, ¿eh? Casi la para. Bueno. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Qué partido, tú. Bueno, qué partido. Bueno, qué partido. Bueno, qué partido. Vale. Vale, chicos. Tengo que decir varias cosas. Una. Una. Enhorabuena a Guatemala, ¿vale? Por haber pasado. Desde el principio se les ha notado con muchísimas ganas. Emotivadísimos. Y el portero, ¡bam! Un partidazo. Luego lo segundo. México no ha jugado tan mal como he leído en algunos comentarios. No ha jugado tan mal como he visto. Porque el tener muchas llegadas al área, sobre todo con dos tiros al poste y demás. O sea, tampoco es que lo haya hecho tan mal. No ha sido dominio absoluto como en estos partidos de atrás. Creo que nos han mal acostumbrado a estas goleadas de atrás. Pero no les he visto tan mal, ¿eh? O sea que también hay que tener lo tercero en cuenta. Es un partido único en el que tengas mala suerte, no tengas tu día. Y el otro, el rival, tenga totalmente todo de cara, que absolutamente todo le salga. O tenga justo lo que es la definición que ellos sí que definan. Chicos, es que puede pasar a partido único. Cualquiera te puede vencer en un partido único. Y Guatemala se merece la victoria. Han sido justos vencedores. Pero ya digo, México no ha jugado tan mal. Así que, en fin, chicos. Quiero saber vuestra opinión. Dejadme en los comentarios. Ya sabéis la mía. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like. Lo dicho. Enhorabuena a los de Guatemala. Suscribíos al programa de contenido. Activa la campana de notificaciones. Muchas gracias a todos los suscriptores. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta otra gente.